La defensa de los perros callejeros es una tarea que desde hace mucho tiempo se ha tomado Carmen Elena Herrera Batista, una cincelejana que con mucho amor atiende a estos amigos de cuatro patas que deambulan por las calles de la ciudad. En esta ocasión la encontramos pidiendo ayuda para este animalito que se encuentra en muy mal estado, con una grave lesión en uno de sus oídos y con un grado de desnutrición evidente. Con una calamidad un perrito que está podrido, o sea tiene la oreja podrida, pedí ayuda a la policía y la policía no le quiso dar ayuda. Le pido al señor alcalde por favor que ellos no hablan, ellos no tienen voz, pero la voz de estos perritos somos nosotros los ciudadanos. Que así como hay la salud para los seres humanos, también el nuevo alcalde le abra un centro a los perros y le abra una clínica, porque esto da pena, de que cincelejo se llama ciudad y no hay una clínica para atender un caso de emergencia de un perrito. Y es que Carmen clama a aquellos corazones sensibles con los animales para que le ayuden con este caso. Lo pienso llevar a la coquer y le pido a los ciudadanos de buen corazón que quieran donarle, porque no sé cuánto va a costar la rehabilitación de este perrito para que colaboren. A el 313-550-1947, por favor, pónganse la mano en el corazón. Señor alcalde, usted que entra al nuevo mandato, usted sabe que la huella más grande que puede dejar es una clínica para los perros callejeros. Hoy acude a la solidaridad de aquellas personas que se identifiquen con su causa. Si usted la quiere ayudar a salvar esta vida canina, puede llamar al número telefónico 313-550-1947. Gracias por ver el video.